Hola a todos, Dios les bendiga, sean bienvenidos una vez más. Yo soy Joana, soy una mujer apasionada por Dios, apasionada y amante por las decoraciones para embellecer nuestros hogares. Y aquí en este canal yo siempre les estoy compartiendo videos de decoración, videos de manualidades y también ideas para estar embelleciendo nuestros hogares. A veces no sabemos definir nuestro estilo, miramos tantas decoraciones que nos basamos simplemente en lo que nos gusta. Y llegar a encontrar nuestro propio estilo para decorar es difícil porque tenemos la televisión, tenemos las revistas y también las redes sociales. Por eso en este video les quiero compartir uno de los estilos que están en tendencia y también para que los puedas conocer y distinguir y que también te puedas inspirar a decorar tu propio hogar. No soy una mujer perfecta al momento de estar decorando, pero créanme que día a día voy aprendiendo. Me gusta informarme de los estilos, de los colores, de las tendencias, pero sí me gusta definir lo que es mi estilo, me gusta reflejar lo que es mi persona al momento de estar decorando, de estar embelleciendo lo que es mi hogar. Así es que por eso en este video hoy les quiero compartir esos cinco estilos de decoraciones para estar decorando nuestros hogares. Así es que yo espero que ustedes se puedan motivar también para estar embelleciendo su hogar conforme a las decoraciones y a las bendiciones que Dios ha proveído para todos nosotros. Así es que vamos a comenzar con estos cinco estilos que les he preparado el día de hoy. Y comenzamos con estos cinco estilos de decoraciones y con el primero que vamos a comenzar es con el estilo nórdico. Muchos de ustedes se preguntarán cuál es ese estilo, qué decoraciones lleva para estar haciendo este estilo nórdico. Bueno pues este es un estilo que lo trajo la compañía IKEA o que lo ha plantado lo que es esta tienda y ésta se distingue por ser iluminado, por utilizar elementos o decoraciones muy naturales y sencillas. Este también es un estilo en el que se usa mucho lo que es la madera, que sean sencillas y se basa también en los colores pasteles y cálidos. Y ahora pasamos lo que es al número dos y este es el estilo industrial. También les voy a estar compartiendo unas imágenes de lo que es este estilo industrial que la verdad está bien hermoso y en este estilo predominan lo que son los elementos arquitectónicos como los que tienen ventanas grandes con grandes vistas y que utilizan mucho lo que es el ladrillo que para mí esa es una belleza y también lo que son los colores que triunfan en este estilo son los colores oscuros y que también predomina en ellos lo que son las maderas desgastadas y los asientos de cueros o asientos de piel como sé que muchos de nosotros le llamamos. Y ahora pasamos con el número tres y este es el estilo minimalista que yo sé que es uno de los favoritos para muchas de ustedes y este es uno de los que nunca van a pasar de moda. Es un estilo para los que son amantes de la limpieza, del orden y de la organización y el lema de este es entre menos es más. Y las claves para distinguir este estilo son de tener los espacios lo más vacíos que podamos y de lo que es también tener las menos decoraciones que podemos estar utilizando para decorar. Y los colores que se iluminan son uno de los más elegidos como lo que es el beige, los grises y algunos puntos en el color negro. Y ahora pasamos lo que es con el número cuatro y este es el estilo vintage o reto. Y ahora les defino lo que es el estilo vintage. Pues este es el estilo viejo que son muebles antiguos que son de épocas o sea originales y el reto son los muebles donde están inspirados los muebles antiguos que se han construido en la actualidad. Y para identificar este estilo se caracteriza por sus muebles desgastados como muy antiguos. Son muebles muy elaborados basados en los años 70 y los colores pues son los colores neutros pero acompañados con colores pastel y también lo que son las flores y también utilizando las decoraciones a rayas. Y ya hemos llegado al número cinco y este ya es el último. Este es el estilo farmhouse y esto es uno de los estilos que ha estado de boca en boca. Se ha hecho súper popular y este se basa más que todo en la casa de los agricultores aquí en Estados Unidos. Este también se puede definir como un estilo rústico chic y para definir este estilo es utilizando los colores blancos, colores cremas y también podemos añadir tonos lilas y amarillos con toques en color turquesa y algo que no identifica es la madera. Mucha madera utilizando en las paredes, el techo y por supuesto las flores que no deben faltar, las canastas, el algodón y las telas a cuadros. Y bueno mi gente esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que estos cinco estilos que les estuve compartiendo pues les pueda ayudar a ustedes para definir su estilo al momento de estar decorando su hogar. Cuénteme cuál es tu estilo para estar decorando pues tu casa. Yo pienso que el mío en lo personal está mezclado un poco con lo que es el farmhouse con el estilo vintage. También combinado un poco con el estilo nórdico. Pero déjenme saber en los comentarios cuál es el tuyo. Cuénteme también si este video les gustó y si es así por favor déjenme un dedito arriba y yo les estaré trayendo lo que es la segunda parte de estos estilos para estar definiendo pues nuestro estilo para decorar pues nuestra casita. Los voy a estar dejando con estas imágenes de las tiendas, de las últimas decoraciones que he estado viendo y también un poco de las tendencias para este año 2020. Dios me les bendiga a todos ustedes. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Bendiciones y nos vemos en un próximo videito. Pues así Dios lo permite. Bye. Bendiciones y nos vemos en un próximo video. 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 Bendiciones y nos vemos en un próximo video.